Muy buenas grumetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de la cocina del pirata, donde hoy vamos a seguir desmintiendo el lifehack, que como todos sabemos algunos trucos de cocina funcionan y otros son una mierda. Así que sed bienvenidos a desmintiendo lifehacks de mierda 3. Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los siete mares. Bienvenidos a la cocina del pirata. Como os estaba contando, seguimos con esta serie que está teniendo muchísimo éxito. De hecho os dejo por ahí arriba la segunda parte que lo petó bastante. Y ahora vamos a ver qué maravillas nos ofrece este mundo que es el internet. Vale, tenemos aquí un limón que está un poco pocho ya y la tía lo mete en agua dos horas y rejuvenece. O sea, es la poción de la eterna juventud, loco. No lo quiero probar porque digo yo que funcionará, al final se ha vuelto a hidratar. Vamos a seguir a ver qué más nos deparan estos lifehacks. Vale, tenemos aquí unas patatitas que las está aplastando y le mete pollo frito, queso. A unas campesinas le mete tocino, cebolla, cilantro, leche a huevos. Importante. Y va a hacer una tortilla, ¿verdad? ¡Ay! Creo que esto ya lo he visto yo en el TikTok. ¡Perfecto! Este sí que le vamos a hacer. A ver si es verdad que sale bueno porque lo he visto un montón de veces. Ya hemos ido a la compra y aquí tenemos todas las patatas que son todas leyes. Que por cierto, si están viendo este vídeo, patrocíname. En cada una llevan los ingredientes diferentes. Vamos a empezar por la de vinagreta. ¡Oh! ¡Qué ricas! Mmm, patata delicioso. Según el vídeo, tenemos que quitar la mitad más o menos y esto tenemos que... Desestresante y maravitupendo. ¡Soy yo en el aplador! Es que la opera, loco. Vamos a hacer lo mismo con el resto. Para mí estas son las mejores patatas, las de campesina. Y para vosotros, déjamelo abajo en los comentarios. Patrocíname. Me recuerda a la típica señora esta. ¡Niño! ¡Que te hago una crocreta! ¡Niño! Las de vinagreta llevan pollo asado, que yo voy a usar el pollo este que viene buen trozo de carne, como a mí me gusta. Ya verás, el pirata fuera de contexto 2. Y lleva también queso, con lo cual vamos a cortar aquí un poquito el trozo de carne. Así, encuadraditos. Las leyes campesinas llevan cebolla frita y llevan también bacon frito. Así que vamos a freírlo. ¡Bacon frito! ¡Bacon bacon frito! Esto simplemente en unos minutos se hace. Lo dejamos bien doradito, bien... Nada como el olor del bacon frito por las mañanas. ¡Olé ahí! ¡Olé! ¿Qué hace? ¡Uh! Y por último, las normales llevan cilantro y una buena salchicha. ¡Uh! ¡Mira cómo baila! También nos la tenemos que cortar. La salchicha. Y esta también la tenemos que pasar un poquito por la sartén. Como antes hemos hecho el bacon y ha soltado toda su grasita, vamos a aprovechar para hacer unas buenas salchichitas. ¡Ay! ¡Qué ricas, ricas! Bien doraditas, como a mí me gusta. ¡Yuh! No estoy muy acostumbrado aquí a cocinar con traje pirata. No lo meto en la venga y un poco. Ahora que estén doraditas, las sacamos para afuera. Cortamos el cilantro, así, bien chiquitito. ¡Uy, qué chiquitito! ¡Wow, wow, wow! ¡Uy, sí canta bien, eh! Pero nos falta el ingrediente principal. Hay que echarle huevos al asunto. Yo creo que con una docena para todos estará chachi. Mira, como las 12 uvas. Tolón, tolón. Y ahora simplemente queda batirlos. A ver, producción. ¡Esto sí que es un buen light hat! Le damos aquí con el chismorrio. Y esto es como si estuvieras tocando la zambomba. Si estáis en la edad de coger la sardina y sacarla a fuego. ¡Ay, pajarracos! Muy útil el cacharro este, ¿eh? En las dinagretas le tiramos tiras de pollo y queso rallado. ¡Que hay queso! Nunca hay suficiente queso. Lo mezclamos aquí un poquito. Y ahora le vamos a echar el huevillo por aquí. Dos, tres... Estupendo. A las campesinas le echamos cebolla frita y el bacon que hemos hecho bien fritito. Mira mi huevo, como he hecho mi huevo. Y por último las normales que le vamos a echar. El cilantro y las salchichas. Y el huevo que sobra para adentro. Ponemos una olla con agua hirviendo y vamos a meter nuestras patatas aquí dentro. Que todas tengan su pequeño espacio. Mira cómo baila, parece la trifuerza del Zelda, tú. Y tenemos que dejarlas aquí media hora. Treinta minutos después. Ha pasado su media horita. Uh, parece que se ha hecho. Vamos a ver cómo queda esto. Ahí va. Vaya pinta tiene esto, ¿no? Vamos a ver la prueba del cuchillo master. A ver si me gusta a mí así que esté jugosito. Uh, nena. Sí, 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 sí. Agüesome. O sea, me he quedado flipado. Pero flipado. Este es el de pollo con queso y las patatas vinagreta. Ah, que me quemo. Vamos a ver qué tal está. Con las vinagretas no es la mejor opción, ¿eh? ¡Oh! Bueno, el de vinagreta no me ha molado mucho. Vamos a ver el de las campechanas. Vale, parece que se ha hecho a la perfección. Prueba de fuego. Este he de decir que huele mucho, pero que mucho mejor. ¡Oh! ¡Ate Cruz! Sí, sí, sí. Lo único que no he mezclado bien todos los ingredientes y se ha quedado el bacon todo en un lado. Pero bueno, vamos a probar esta delicatessen. Este tiene el toque de las campesinas. No está nada mal. Pero no sé por qué yo me sigo quedando con las patatas normales y corrientes. Pero bueno, el invento funciona. Vamos a ver qué pasa con el de las últimas, las de al punto de sal. ¿Te parece que es una tortilla de espinacas? Vale, no tiene mala pinta. Está guay. Vamos a la cata real. Este lleva salchicha y cilantro. A ver, está bien, está bueno. Pero mira, os voy a dejar un vídeo ahí arriba de tortillas de patatas que os van a dejar mucho más flipados. ¡Siguiente likehacks! A ver qué hace aquí. Coge un vaso y está metiendo bacon y echa Coca-Cola. ¿Marinar 5 minutos? Ah, luego los pone, los va a hacer al horno. Ah, y es como crispy bacon, pero con Coca-Cola. Esto tengo que probarlo. Del tirón. ¿Sabrá algo más que a bacon al horno? Vamos a descubrirlo. Pues este es muy fácil. Cogemos un vaso así, anchote y largo. Y aquí dentro vamos a meter el bacon. Ahí viene apretujadito. Tengo mucha curiosidad. A ver si vale para algo esto o no vale para nada. Cogemos Coca-Cola. Otro que no me he patrocinado. Subnormal. Me ha castigado Dios. En fin. Echamos aquí Coca-Cola hasta que lo cubra. Que yo no sé si va a funcionar. Esta es Coca-Cola cero. Sí. Y dice que tenemos que dejarlo 5 minutos. Mira, están saliendo como la grasita, los grumitos aquí. ¡Guau! Si le doy un trago a esto, ¿qué pasará? Bueno, está claro que ya no es Coca-Cola cero. Ahora es Coca-Cola bacon. 5 minutos después. Hay que ponerlo aquí en una charola de estas con papel de horno. Ya sabéis el infalible truco. Hay que meterlo a 180 grados durante 6 minutos por cada lado. Pero no sé yo si con la Coca-Cola va a agilizar el proceso o no. A ver qué pasa. Te he recordado al chicote. Pueden ver qué pasa. Que te he recordado al chicote, pero en guapo. En precioso. Pim, pam, truco, truco. A ver, para el horno. Pues ya tenemos aquí el bacon. Fijaos la pinta astratosférica que tiene. Parece que está quemado, pero para nada. Está súper crujiente. Merecerá la pena este light hack. Está crujiente. Está bueno. La verdad es que no noto mucho la diferencia del sabor. Igual, si hubiéramos puesto la Coca-Cola normal con el azúcar y tal, vale. Pero así, bacon sin más, que está muy bueno. Light hack. Para ver qué está haciendo. Ahora está pelando una patata que no me digas que me va a enseñar a pelar una patata para arriba y para abajo. Ah, no, se está cogiendo las mondas. Le echa sal, al fallo por cierto, y pimentón o paprika. Y lo mete al horno. ¿Esto se lo va a comer? Ay, y son unas chips. Esto lo han sacado de One Piece cuando nuestro amigo Sanji emplea todo para hacer una receta en la cocina. Creo que es muy buen momento para desafiar a Sanji con las mondas de patata. O sea que vamos a coger las papas y las vamos a pelar. Y tienen que ser en mondas más o menos así. Y luego con la patata que era esta señora. Porque si son light hackers, igual te ponen una bombilla aquí con la electricidad o te cargan el móvil. Eso lo tendríamos que probar en el siguiente desmintiendo light hacks. Bueno, si te está molando, pégate un buen like al vídeo y si veo que tiene muchos likes, haré la cuarta parte. Mientras tanto, sigo aquí con el grumetillo de barco, pelando patatas. Colocamos aquí las mondas con lo que es la piel para arriba. Colocando mondas. Jamás imaginé que iba a hacerlo de las mondas de patatas en el canal. Los caminos de YouTube son inescrutables. Pues entonces le echamos sal aquí al fallo. Un poquito de pimentón o paprika. Y nos lo vamos a llevar al horno 20 minutos. ¡Hala! ¡Vámonos! Bueno, pues aquí tenemos las mondas de la patata. Y se han calcinado. Urgentes están, desde luego. Vamos a probar. ¡Qué asco! Saben a pipa, a la cáscara de las pipas, mezclado con cenizas, ¿sabes? ¡Qué asco, tío! No hagáis esto, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Coca-Cola, agua. ¡Ay, qué cosa más mala! ¡Qué mal de trago, tú! Me quieren matar los light hackers, ¿eh? Saben que estoy haciendo vídeos desmintiéndoles y mira lo que me hacen. ¡Siguiente! Vamos a ver qué es lo que hace. Esta chica está ahí, que no se quiere manchar las manos. No me digas. Ha cogido los palillos del pelo y los ha metido directamente en la bolsa de patatas. ¿En serio, tía? ¿En serio? Por mucho pelo panten que me lleves. Es un poco guarrindongo, ¿eh? Bueno, a ver qué hace. Creo que es la misma chica. Está ahora en el campo rollo Heidi. Tiene frío. Se lleva sus patatas, sus nachos. ¿Y por qué los está tirando? ¿Por qué los tira? ¡Ah, que los va a prender! Que los nachos prenden así de fácil. Habrá que probarlo. Vamos a ver si prenden. ¿Prenderá? ¿No prenderá? Hostia, pues si prende tú, loco. A hueso me he quedado. Pues nada, ya sabéis. Si estáis en el campo y queréis una fogata, simplemente tenéis que coger unos nachos y un mechero. ¡Hala! ¡Apañao! ¡Lighthack! Vale, está haciendo como L, ¿no? Y es, me como una patata mientras que escribo nombres en el cuaderno. Va, este es muy mítico, el de ponerlo para abajo. Yo creo que es el lighthack por excelencia, este. Y el de la botella para quitar la yema del huevo, son los lighthacks que más funcionan del mundo mundial. Así que este, un aprobado. Ah, vale. Y ahora coge con las Pringles un papel, los saca todos. Vale, bueno, este es lógico, vale. Este no es para deficientes mentales. Vale, a ver cómo cierra la bolsa, vale. ¡Hola! Me quedo flipado. Espera, espera, espera. Este lo tengo que probar, este lo tengo que probar. Cogemos la bolsa de papapouchis. Un giro, otro giro, otro giro. Espera, espera, que no me ha quedado claro. Entonces, le quita el aire, dos giros, lo mete hacia adentro y luego hacia afuera. A ver, a ver. Esto no funciona. ¿Qué tipo de brujería es esta? A ver, saco todo el aire fuera. Joder, ¿cómo lo hace? Así, así, así. Lo mete aquí y ahora, ¿cómo lo hace? Quitamos el aire. Uno, dos y tres. Un triangulito, otro triangulito. Pero, ¿por dónde hay que pasarlo? Y ahora hay que coger este de aquí y sacar este aquí, así. A ver. ¡Uh! Hostia, pues va a funcionar. Bueno, pero no es tan seguro como... ¡La hija! Así, Barry, así, así. Así, Barry, así, así. Los lifehacks de mierda. Bueno, vamos a ver. Tiene aquí harina y que está mezclado con arroz. No sé quién, en su sano juicio, mete la harina con el arroz. Pero bueno, en fin. Coge una botella y le da con unos alfileres. ¿Vale? Recorta el otro lado de la botella. ¡Ah! Y es un tamizador. Esto me viene a mí genial para el síndrome del pirata. Cogemos una botella de estas y vamos a coger un alfiler que he encontrado de un pajar. Esto es una manovilidad. ¡Arte a tag! Jordi Cruz, te queremos. Tú eres el bueno, no el de Masterchef. Y vamos a hacer agujeritos. Guau, aquí me puedo tirar la vida, tú. La vida haciendo agujeros. Mejor con uno de brocheta, a ver. Espera, espera, que igual me apuñalo. Con lo que cuesta bajar al chino, gastarte un euro y comprar un tamizador. ¡Ah! Mira, ya está ahí, ha venido la dignidad. Bueno, yo creo que esto, más o menos con esto, vale. Cogemos un cutercito y por el lado contrario, hacemos una ventanita. Y ya tenemos el hueco para la harina. Ya se han caído para todos los lados, pero bueno, es lo normal, no pasa nada. Y comprobemos si funciona el tamizador. Bueno, oye, que sí que funciona. Mira, Navidad, Navidad. Pablo y mi Dios con el Gaviria, ¿viste? Pues ha funcionado. Es un coñazo, porque es un coñazo, pero funciona para tamizar. Not bad. Un aprobado. Pero voy a por vosotros, Lighthackers. Bueno, vamos a ver qué hace esta chica. Coge su quesito, lo huele. ¡Oh! ¡Ah, qué susto! Ah, un queso. Le quita la corteza. Lo está haciendo trocitos. Va a hacer una vela. ¡Que te ponga las velas negras! Vale, lo derrite al baño María y vuelve a bañar el queso. Pero ¿esto qué va a hacer? Que el queso reviva. Mira a mí con lo que me gusta el queso. ¡Que yo el queso! Vale, supongo que esto se endurecerá y así durará más el queso. Pero si este queso que ya lo has hecho está pocho, ¡ya no va a revivir! Venga. Esto es absurdo, no. Lo siguiente. Lighthack. Bueno, entonces aquí el pollo. Coge un colador pequeñito, abre un huevo. ¿Separa la clara de la yema con un colador? Este no lo había probado. Vamos a ver qué pasa con este. Tenemos aquí el vasito. No lo había un poco más pequeño. El vaso. Este mucho mejor. Ponemos esto aquí y cascamos el... ¡Uy, va tú, tú! ¿Qué se cae? ¿Qué pasa aquí? Se ha ido. Igual es que el colador tiene que ser un poco más pequeño. De momento no, porque no tengo otro. ¡Hala! ¡Siguiente! Ok, dice que cociendo los huevos si echas limón se pela más fácil. Esto... Mira cómo te mira Conan. Para mí que sos un mentiroso. Pero, pero, para eso estoy aquí, para desmentir los lejas. Así que vamos a comprobarlo. Encendemos el calcifer con el agua y con tres huevitos. Cogemos un limoncio de estos. Madre mía, los limoncios y los naranjas. Cómo les mola a los lighthackers, eh. Dice que con una rodaja, vale. Esto si no lo hacemos así como lo de las señoras. Así, mira mi monóculo. Te lo echamos aquí. Vamos a esperar unos 10 minutillos, 12 a que cueza y a ver qué pasa. Huevos con limón cocidos. Y vamos a comprobar si es verdad que se pelan mejor. Ella dice que se pela... Bueno. Pues, oye, ni tan mal, eh. Estoy quedando loco. Se pela a la perfección. Contra todo pronóstico, mira mi huevo, mira mi huevo. Espera, espera. Igual es casualidad. Vamos a probar con otra. Uno, dos. Este cuesta poco más. Vale. Este ha quedado un poco más... Lighthack. Bueno, mete un huevo en un vaso y le echa vinagre. Y lo deja ahí 24 horas. La cáscara es como que ha desaparecido. ¿Qué es esto? ¿Una pelota? ¡Tú qué guapo! ¿Funcionará o no funcionará? Vamos a ver. Tenemos aquí el vaso. Tenemos el huevo vinagre al fallo. Mira, parezco un escanciador asturiano. Y ahora solo falta esperar. Pues ha pasado el día y ojo a... Esto es una cosa súper extraña, tú. Da un poco hasta de... Da hasta grimilla, eh. ¡Hala! Ha desaparecido la cáscara, tú. Increíble. Pero a ver, vamos a pegarle una agüita a esto. Increíble el resultado. A ver, ¿votará o no votará? ¡Loco! ¡Fatality! 33 kitchen hack that will make you love cookies. Patrocíname. Va, esta chica está comiéndose unas palomitas viendo Netflix, lo normal, y se ríe mucho porque está viendo... De repente se encuentra una mazorca, un elote. Lo mete en una bolsa típica americana y lo mete al microondas. Y van a salir palomitas, ya verás. ¡Eh, lo has visto! ¡Voy a lanzarlo! Dos minutos al microondas y sale perfecta la mazorca. No te lo creen ni tú, güey. Bueno, yo me he conseguido las bolsas estas de papel y aquí tengo el elote, el maíz, la mazorca y esto así, tal cual, dos minutos al microondas. A ver qué pasa. Después de dos minutos, yo te digo que no ha salido nada de nada de nada. Nasty de plastic. Ahora tenemos una rica mazorca, pero de palomitas, nada. Igual es porque da esta precocida, esto... ¡La hija! Vale, está aplanando la carne con un vaso, lo más normal del mundo, y le quita un trozo de la chicha, le mete un huevito y ahora supongo que le va a dar la vuelta. Digo yo, vamos, no queda otra. Le mete quesito y se lo mete en una hamburguesa. Esto sí que me parece guay. Ponemos aquí la chicha y vamos a estirarla con el vaso, porque está claro que con el vaso es como que sabe mejor. Y vamos a quitarle el centro, un donut. Ponemos una sartén con aceite y ahora echamos la carne aquí perfectérrimo. Y ahora pues en el hueco echamos el huevito. Vamos a tapar y a esperar a que se haga, no tiene más. Por cierto, a la carne efectivamente le he echado un poquito de sal y pimienta, para que sepa algo. Pasado unos minutitos, que yo sinceramente lo hubiera dejado re crudo, darle la vuelta. Ahí, ala, se despacho el huevo por todos los lados. Le echamos aquí unas lonchitas de queso, que no le falte ni gloria, y lo volvemos a tapar. De esta manera se ha fundido el queso y vamos a hacer una hamburguesa. Oye, no está nada mal este light hack. Oh sí, esto ya es otra cosa. Lo ponemos aquí en el panecito, ahí con su queso fundidito. Tapamos y vamos a comprobar su interior. Oh sí, por fin, el light hack definitivo. Buah, esta sí que sí. Light hack aprobado. En fin, grumetes, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo de Desmintiendo Light Hacks de Mierda 3. Si ha sido así, déjate un buen like por ahí abajo y suscríbete ya que estás por ahí. Y así yo sabré que queréis una cuarta parte. Nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo de la cocina del pirata. ¡Hasta la vista, grumetes! Me voy a quedar aquí yo con mi hamburguesa. Au.